Es que era el papá de niño, que me dijo que no quería ir a alguien, que se puso un carro, pero ya, mire. Antes se iba a parar algo. ¿Cara vez se estaba abajo? Sí, se estaba. ¿Y pasaba abajo? Es la verdad. No, no, no. Así que pasaba abajo. Pero yo creo que ya entendió. Pero ellos están separados. Sí, están separados. ¿Y aquí han vivido siempre? Sí, aquí. Permiso. Bueno amigos, entonces tenemos aquí, en este momento, se está haciendo este video por la razón de que ellos nos pidieron que vinieran a hacer esto. Y también, este, nos pidieron que vinieran a grabar este momento, porque esas personas son de bajos recursos donde necesitan bastante apoyo. Así que, para las personas que nos quieren ayudar también, se les agradece de todo corazón por echarnos la mano aquí también. Y también, así como las personas que le dieron el dinero, por ejemplo, a Yolanda, y también a Soto, que se les ha comunicado con Alejandra, se les agradece también. Porque, ya vieron la casa, como ellos viven acá, son bastante, una persona bastante necesitada. Donde la verdad, lamentablemente por, o sea, por el trabajo y todo, es que a veces las cosas suceden eso. Antes, antes sí había bastante gente, ayer había bastante gente acá, y ahorita pues, nosotros hicimos la entrega del dinero al señor, porque dijo él que tenía que prestar dinero para poder pagar lo que es. Entonces, los gastos, vamos a decirle, por ejemplo, si tiene que traer pan o algo así, o comida, gastos que tiene que estar pagando. Y entonces, tiene que este mandar a hacer panteón también, el material y todo eso se gasta también. Así que, por esa razón, gracias a esta Yolanda y a Soto le hicimos la entrega de este dinero a esta familia. Así que, aquí también tenemos a la mamá que en este momento va llegando, y el abuelito que tenemos ahí, y la abuelita que la verdad que está bien dolorida, porque si lo vemos allá, está sentada atrás de la cajita. Así que, muchas gracias a la gente que nos va a apoyar y que va a ver este video. Gracias. 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 ¿Por qué va a tener funeral ahí? No, yo le voy a dar 300 $ que nos ayudara con el funeral Esto se va a hacer a funeral aquí Sí, lo vamos a pagar allá bueno muchas yo solo estoy grabando este momento doloroso para esta familia que en este momento están pasando a d a 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 Por este aporte económico para esta familia. Créanme que ustedes me cayeron en el momento exacto para apoyar a esta familia. La verdad que lo necesitan. El señor me estaba hablando como les dije que tenía una deuda que fue hacer porque hay que hacer el panteón. Es más, ni había empezado a hacer el panteón todavía. Muchas gracias. Todavía no había empezado a hacer el panteón porque no tenía ni un centavo. Ayer también querían comprar algo. No pudieron hacerlo porque no tenían ni un centavo. En este momento pues yo voy a dejar este video por acá. Espero que a muchas personas les conmueva el corazón para poder ir a esta familia. En este momento les daremos una carpeta aquí. Una carpa que diga, un toldo como le llame. Y en el siguiente día vamos a venir a lavar cuando ya no esté ese toldo para ver cómo ellos vivían aquí. Y por esa razón tenía que trabajar duro para poder sustentar a su familia. Gracias. 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 Gracias.